Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije hace el día, nada tenía y tú te fuiste en mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad